Yo quería mi platana interna, mi partida si yo no quiero Yo quería mi platana interna, mi partida si yo no quiero Yo quería mi platana interna, mi partida si yo no quiero Yo quería mi platana interna, mi partida si yo no quiero Yo quería mi platana interna, mi partida si yo no quiero Yo quería mi platana interna, mi partida si yo no quiero Yo quería mi platana interna, mi partida si yo no quiero Yo quería mi platana interna, mi partida si yo no quiero Yo quería mi platana interna, mi partida si yo no quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!